Soy Gladys Tejeda. A lo largo de mi vida, siempre tuve que competir y demostrarme que no existen imposibles. Hoy logré lo que parecía imposible. Superarme. En Toyota creemos que nada es imposible para los que nunca se detienen. Por eso estamos con ellos en cada paso que dan. Y tú, da el primer paso. Start your impossible. Toyota. No.